Cote, pelotazo arriba de Cote, Silesen de cabeza, toda la ventaja del mundo para De Blasis que lo va a probar. Gol, 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 gol. Golazo, golazo de De Blasis, vaya tarde Silesen, que golazo ha metido De Blasis. que vio adelantado a Silesen, de hecho mal despeje del guardameta del Barcelona y lo ha probado desde lejos. Ahí vemos cómo la saca de cabeza, pero la entrega de Blasis que la engancha tal como viene, con el bote, con el empeine, con rosca. Golazo de De Blasis, Eibar 2, Barcelona 2. Sí, el problema de Silesen es que creo que la salida calcula mal, por eso no le puede dar potencia a su despeje. Lo hace medianamente bien hacia el lado Yo creo que después comete el error Que se confía